Ya no hay llamadas, no hay más textos Que me ignores, yo lo detesto Pa' llamarte busco un pretexto Sientete obsoleto, bebé Dices que todo fue un empate Tú eres de él, te equivocaste Si tú sabes que no es lo mismo ¿Por qué no te chingas como yo? Antes eras mía y de nadie más Ahora fumo creepy para olvidar Antes eras mía y no de ese cabrón Yo te echaba cinco y él a veces no Y dale banda, tu amiga te decía Y esto bebecita, si no se quedaría Como Tiger y Kelly esto no funcionaría Y que por otro cabrón me cambiaría Sabes cuánto tiempo, sabes cuánta cosa Yo daría para que tú vuelvas a ser mi diosa Lo que siento parece culete otra cosa Tienen espina toda la rosa Y es que sin notarlo y sin saber De mi perdiste interés, baby Si eso es tarde tal vez, maybe Quiero que tú vuelves, baby Antes eras mía y de nadie más Ahora fumo creepy para olvidar Antes eras mía y no de ese cabrón Yo te echaba cinco y él a veces no No cienes no Y eso es tarde, no cienes no Jazz Melee, tu papi Mille Baby Nasty, Nasty Gag C.J. Ronald P. Estor Santana Yeah